En una tarde llena de sonrisa, se disfrutó con música y entretenimiento la alegría de compartir, pues la personería de Río Negro llegó hasta la vereda La Playa entregando el portafolio de servicios de la entidad y compartiendo algunas rifas con las personas mayores de este sector rural. El día de hoy nos encontramos en la vereda La Playa del municipio de Río Negro, acompañando a las personas mayores en una tarde de esparcimiento y diversión. Trajimos una tarde llena de bingo, regalos, souvenirs y una tarde de compartir con ellos, todo en conmemoración de su mes. Además, desde la personería municipal le dimos a conocer a la comunidad del sector cuáles son nuestros servicios y dónde nos encontramos ubicados. Con estas actividades descentralizadas, la personería promueve el bienestar y los derechos humanos de la población mayor del territorio. Nos invitaron a que niéramos a pasar una tarde muy agradable, jugamos bingo, nos divertimos mucho todas las señoras de la tercera edad y los señores, y también nos trajeron cantante. Pasamos muy, muy agradable la tarde. Estamos muy agradecidas con la personería. La personería hoy vino acá a realizarnos una tarde recreativa a todos los adultos de la vereda. Las labores de descentralización se han realizado en varios sectores del municipio, llevando la oferta de los servicios de la personería hasta los barrios y veredas de la localidad, donde se han dado a conocer cuáles son las acciones más importantes que se gestionan allí y cuáles son los tipos de asesorías a las que la ciudadanía puede acceder. Gracias. 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 Gracias.